Muy buenas chicos, bienvenidos otra vez al canal Os presentamos todas las compras que hicimos en el salón Y son muchas, vamos allá Lo cierto es que han sido bastantes compras Muchas de ellas han sido novedades Y otras han sido recomendaciones hechas por vosotros Así entonces empezamos con la editorial Tomodomo Con el tomo Orange, el número 3 Ya sabéis que esta obra consta de 5 tomos Actualmente están por el tercero La tengo leída solamente el primer tomo Luego, como son tan pocos tomos Me la voy a dejar para leerlo todo de un golpe Y hacer la reseña final Pero lo cierto es que tiene muy buena pinta El primer tomo me gustó mucho Hice las primeras impresiones Y si tenéis un tiempo para mirar el vídeo Os lo recomiendo También destacar de que cuando fuimos a la tienda Fuimos especialmente a comprar este tomo En su stand de Tomodomo Y la chica que nos atendió Pues muy simpática Y me parece que era la editora De Tomodomo En este caso Y la verdad que fueron muy agradables Y bueno, pues el siguiente tomo sería de Planeta Y en este caso pues vendría a ser la de Resident Evil Marjaua del Saer Continuamos con la historia Aún no me lo he leído Porque no voy a decirlo en todos Pero no hemos leído Me parece que ningún manga De los que hemos comprado todavía Porque por el tiempo Se nos ha echado encima Y bueno, pues Ya os diré a ver Que me está apareciendo esta serie Porque ya dije de que Me esperaría a dar una valoración De esta serie En este caso Porque el primero Pues me dejó Un sabor Pues salido dulce Pero bueno A ver Estaré al tanto Y entonces pues ya Si alguna Hay alguna duda Para este manga Pues ya os lo diré Y seguimos con otra novedad En este caso Es de Norma Editorial El tomo número 45 De Fairy Tail Por Hiromashima Este tomo No me lo he leído Pero sigue la saga de Tártaros Porque es bastante larga Lo que tengo leído hasta ahora Lo cierto es que me ha gustado mucho Y es una de las series Aunque es larga Pero la recomiendo un montón Tanto a mí como a Tucker Nos gusta mucho Y este autor en especial también Y ahora continuamos Con una obra de FFE Que es la de Tokyo Samerostedet En este caso sería El tomo número 2 El tomo número 1 Lo he dejado a medias Aún no me ha motivado lo suficiente Incluso para acabarlo de leer Me he comprado este número 2 Para a lo mejor esperarme un poco Y leerlos todos de golpe Porque el primer tomo Me dejó un poco Con un sabor agrio Sobre lo que es la historia Creía que sería otro tipo de manga Pero la verdad es que me ha dejado un poco Un poco frío Si en este caso Pero bueno Espero que vaya mejor Y bueno De momento no os puedo recomendar este manga Porque si fuera por mí No lo recomendaría ahora mismo Pero bueno Veremos a ver qué tal Y a lo mejor Hay alguna sorpresa Que al final Decida A darle una buena valoración Y bueno Pues con este Es la única compra Que hemos realizado En este caso AFC La siguiente compra Es de Panini Manga En este caso Y tenemos a Assassin's Creed Black Flag Que sería sobre la historia Del Assassin's Creed De la saga Del videojuego Y bueno Como soy fan de la serie Pues bueno Tenía que darle una oportunidad A tal manga Y bueno Veremos a ver qué tal Cuando me lo haya terminado de leer Me parece que son dos tomos Y haré una reseña Para todos vosotros Para quien se decida Pues al final A comprarlo Y si es fan de la saga Pues mejor que mejor Ya diré la misma valoración A ver qué me ha parecido Este manga Y bueno Pues Esto es la única compra También que hemos realizado Sobre Panini Tampoco sacan mucha cosa Pero bueno Se han decidido Pues a sacar Este tipo de tomo Continuamos con otra novedad En este caso Es de Norma Editorial también Es el tomo número uno De Noragami Vimos el primer Episodio del anime Y lo cierto es que Nos gustó bastante Nos interesó Y apostamos por este manga No diré mucho más Porque seguramente pronto Tendremos las primeras impresiones Será Una de las lecturas Seguramente de esta semana Que viene Y veremos a ver qué tal Espero que bien También decir de que Este tomo Al ser el primero Y junto con Norma Pues te ofrecen La box Para que puedas Completar la colección Y meterlos todos Ordenados dentro de su cajita La siguiente compra Es de Norma Y tenemos Ataque a los titanes El tomo número 16 En este caso Y bueno Pues la serie De momento me he leído Hasta el tomo número 13 Y pinta genial De momento Por falta de tiempo No he podido leer ninguno más Pero bueno Espero con ansias Ya poder leerlo Echarle un vistazo Y comentaros A ver qué tal Esta serie Espero que tampoco Lo alarguen mucho más Si se acabe la serie En unos 20 y pico tomos Pero me parece Que iría para largo Y creo que ya es Alargarlo más De la cuenta Y ahora sí Y ahora sí Pues pisando fuerte Y esta vez Le toca a Norma Tenemos a Aka Mega Kill Dos tomos Que vienen con Su pack Y también En la box Es una de las más Esperadas por todos Vosotros Del cual también Haremos un sorteo Con el primer tomo Y su Box correspondiente Y bueno Pues de momento No he leído nada Las ediciones Son muy chulas El papel tal vez Es un poco rígido Pero bueno No le puedo dar Una valoración Porque incluso Ni los he abierto Espero poder leerlos Hacer una primera impresión Y así ayudaros Pues a lo mejor A decidir a comprarlo La verdad que Sobre el dibujo Pinta genial Y se le ha dado Mucha publicidad En este salón Y veremos Pues a ver Qué tal esta serie Y la verdad que Espero mucho De esta serie Al menos Por portada Y por los comentarios De la gente Y por el fan Que hay sobre este manga Tiene que ser muy bueno Y hasta aquí Ya han llegado Las novedades Del salón Ahora pasamos Con los tomos Que no son nuevos Que algunos Incluso están descatalogados Otros pues son Recomendaciones Hechas vuestras No son muchas compras Porque quisimos Abarcar mucho Y al final Pues se nos echó El tiempo encima Aparte Llevábamos nuestra niña Teníamos otras cosas También Y solamente Fuimos el jueves Y la falta de experiencia A la hora de comprar En este tipo de eventos Al principio Buscábamos Que los packs Estuvieran enteros Y como no fue así Entonces Lo que hicimos Era pues Compar por trozos Esta tienda Vende dos tomos A un precio Que está bien Tres euros Cuatro euros Máximo Cinco Venga Venga pues Los cojo Voy a otra A ver si encuentro Tal Venga pues esta Claro En un principio Íbamos a Pocas series Muy concretas Y eso es lo malo Porque a lo mejor Tendríamos que haber mirado Tomo por tomo De lo que había Y entonces Pues encontrar joyas Que a lo mejor No se nos hubieran ocurrido Y ir directos A una serie Sin concreto Eso tal vez Creo que a mi Personalmente Me perjudico bastante A la hora de elegir Pero bueno pues Con la primera compra Que tenemos Si Es Pluto Toda la serie entera Solamente os ensueño El primer tomo Porque a ver La tengo aquí detrás Pero es un tocho también Os enseñamos Para que veáis Un trozo de vídeo Aquí al lado Para que veáis Toda la serie Es de Planeta de Acostini Actualmente me parece Que el tomo número uno Está fuera de existencias O al menos No estaba en el stand Y nos dijeron eso Y esta serie La compramos O la completamos Entre diversas tiendas Fue una recomendación vuestra No recuerdo ahora Exactamente de quién Me parece que incluso Más de uno Nos la recomendó Así que Le echamos el ojo El dibujo Me parece bastante chulo Y la leeremos Pues próximamente Para tener una reseña Para que podáis Al menos conocerlo Un poco más Exacto No haremos primera impresión Porque no son No son series nuevas Son series ya Que tienen su tiempo Entonces Lo leeremos todo Y haremos la reseña completa La siguiente compra Y esto fue Creo que Una suerte divina Y es que A primera hora De que entramos Fui a un stand Al primer stand Que fui Y me encontré El pack entero De 666 Satán Era una serie Era una serie Que yo la buscaba Entera En este caso Ya iba A por eso Pero Que casualidad De que Estaba entera Y encima Por 50 euros 19 tomos A este precio No dudé En comprarlo Y también decir De que justamente Lo compré Y a mi lado Tenía A stand De ejército Taku Que también Se sorprendió Al ver por ese precio Y fue el mismo También que me dijo Cómpralo Y comprarlo allá Porque si Esperas unos minutos más Seguro que vuela Y bueno Pues le echaré Un vistazo Tenía muchas ganas De pillarlo Porque es justamente El hermano Del autor De Naruto Y bueno Pues tendremos Una reseña Y más o menos Valorando Lo que es La serie entera También decirle Que Si alguien Intenta conseguirla Pues le va a costar Un poco No es imposible Pero Costar costará Porque en teoría Esta editorial Está fuera de servicio Pero bueno Al menos Si la podéis encontrar Después de haber hecho La reseña Y la recomiendo Pues Que sepáis Un poco más o menos De que va Y bueno Pues nada Esto fue Creo yo Que el mejor regalo Que pudimos tener En este caso En el salón Porque justamente Al entrar y pillarlo La verdad Que fue Impresionante Pasamos a otra Ganga En este caso Es Por parte de Ibrea Es Secretos del corazón Es una serie De 12 tomos Yo personalmente Me la leí Online También me la recomendaron Y lo cierto Es que me gustó Mucho 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 Y no dudé En comprarla No la encontré Entera En un stand Tuve que ir A varios Pensaba Uy Igual me va a costar Mucho Pero bueno Al final la encontré Y estoy muy contenta Haré una reseña completa Seguramente Dentro de muy pocos días Porque tengo ganas De volverme a leer Ya En tamaño físico Y bueno Lo cierto es que En el último stand Que la compré Que me faltaban dos tomos Me regalaron Este tomo De Capitán Harlock Número 3 Bueno Pues un detalle Para ellos No me lo voy a leer Porque a ver Tampoco no es el 1 Si fuera el 1 Pues sí Pero siendo el 3 Pues bueno Quién sabe Que quizá algún día Lo regale O no se sabe Nunca A lo mejor hacemos La serie entera A ver Que lo dudo Lo dudo Pero bueno Oye El detalle cuenta Y está muy bien Luego también Estuve a punto De comprar Un manga Que me recomendáis Vosotros O alguno de vosotros Es un Soho Y era Me parece que el título Era Uwasa no Midori-kun Lo cierto es que Encontré algún tomo Pero no la encontré Entera Creo que Lo miré un montón Ese fue realmente O sea Secretos del corazón En principio Quería comprarlo Pero no pensaba Pues que lo encontraría Yo estaba buscando Este El Uwasa no Midori-kun Pero Muy muy difícil De encontrar Pero mucho Y mira que es de Ibrea Pero es que Ni el stand de Ibrea Tampoco lo tenían Vamos Encontré algunos tomos Ya Aquello amarillos Amarillos Y No entera Así que al final Pues no No la pude comprar Pensé Bueno va Quizá el año que viene O Podía haber comprado Algunos tomos Y los que me faltaran Pues buscarlos de otro modo Pero bueno No pensé en ese momento Así que No la compré Justamente lo vimos En un solo stand Y creo que La vimos casi entera Y le faltaban Unos cuatro tomos Pero no quisimos arriesgar Tal vez Ahora pensándolo Pues arriesgándonos Y esos cuatro tomos Pues a lo mejor El año que viene Si que los encontramos Pero bueno O mediante internet O redes sociales Lo hubiéramos Intentado completar Pero bueno Optamos pues De momento Pues de no cogerla Y a ver si algún día Pues la tenemos entera De golpe Pero bueno Seguramente el año que viene O en el próximo feriado Que vayamos Lo miraré otra vez Otra serie Que esta está cancelada Pero lo cierto Es que me gustó mucho Tanto el dibujo Y luego La leí un poquito online Pero tampoco No está entera Al menos en español O no la encontré Era Aprendiendo a amar Muy chula Muy chula Me gusta Y es una lástima Que me parece Que es de Planeta De Agustini O Planeta Comic Y está cancelada Por el tomo 8 O así Y son No sé si son 14 tomos En total O 16 No estoy segura Y es una lástima Porque Si hubiera estado toda Y encima que estaba Super bien de precio Pero claro Como está cancelada Estaban los tomos A un euro y medio Pero el dibujo Pero el dibujo es super chulo Y la historia Me gustó mucho Leí hasta el tomo 10 Online Luego había el primer capítulo Del tomo 11 online Pero luego de allí Ya no encontré nada más Ni en inglés Ni nada Ni en Rouse Ni nada O sea que Me quedó a medias Y me sale muy muy mal Ojalá algún día La vuelvan a relanzar Así como parece Que estén haciendo Con Rosario Tu Vampire Ojalá Espero Porque me la compraría La siguiente compra No es justamente Una compra que he hecho En el salón Fue un día después Y bueno Fue debido a que Tuve en las manos Una serie que me gustó Y en este caso es Godhead Del mismo autor De Iki Towsen Son tres tomos Y ya está completa Y bueno Pues la tuve en las manos En el salón Pero no me decidí Comprarla Estaba bien de precio Pero Entre una cosa y la otra Pues dije Bueno va Da igual Yendo para casa Pues al final Me arrepentí Y que Que va Que tuve que hacer Pues mirar por las redes sociales Y por Wallapop Y tal A ver si la encontraba Dio la casualidad Que justamente Un vecino de Vila Seca Un gran chico Llamado Ismael Que un saludo para ti Pues me dio la oportunidad De poderlos pillar A un muy buen precio Y bueno pues Le doy las gracias A él Y bueno pues A la espera De poderlo leer Y también tendremos Una reseña Y a ver que tal Este manga Es un poquito Una lotería Y bueno pues Espero que me guste Y al menos Será algo para tener Pues sobre el autor De Iki Towsen Para terminar las compras Estas ya no son mangas Sino son figuras Y compramos dos La primera Es de Supersónico Como veréis en el vídeo Y la siguiente figura Es de Naruto Es de Naruto En este caso Es de la película Boruto Que al menos Yo tenía ganas Ya que tenemos Toda la serie A falta de dos tomos Pues tener Al menos una figura Pues del gran Naruto Del personaje De esta serie Y para finalizar Pues tenemos este póster De Sword Art Online Que la verdad Pues bueno Cada año Siempre estoy comprando Un póster Ya como recuerdo Y este año Pues el que me gustó Fue este De Sword Art Online Y bueno pues Con este Ya son tres pósters Los que tenemos Y hasta aquí Llega el vídeo De compras No sin antes Mencionar O saludar también A Francisco Pinto Montoya Que nos dijo Que lo saludáramos Y nosotros En dos vídeos Nos lo hicimos Mil disculpas Lo siento Lo cierto es que a veces Tenemos la cabeza En otro sitio O vamos tan rápido Tan rápido Que no nos recordamos De todo Aparte que es algo Que tampoco habíamos hecho nunca Pero bueno pues Ya con esto Ya que lo hemos empezado Pues quien quiera Que también le saludemos Pues bienvenido sea Y nosotros pues Con un placer Lo haremos Y para terminar El vídeo Nos gustaría Que todas las personas Que habéis ido al salón Y habéis hecho unas compras Nos dijerais Que habéis comprado Y nos lo comentarais Aquí abajo Nosotros nos gustaría Mucho saber Para quizá También próximas compras O para A ver si Hemos coincidido También en algunas compras También decir Que también Puedes seguirnos Recomendando series Porque gracias a esto Después vamos comprando Y así ya tenemos Más ayuda Para poder investigar Y buscar Algún que otro tesoro Que la verdad Que se agradece muchísimo Y bueno pues Con esto final Enfocamos el vídeo Y recordaros De que el próximo vídeo Tendremos Todo lo que son Las bases del sorteo De Akame Gakill Con la box incluida Y unos cuantos obsequios Que entregaremos Juntamente en el regalo Adiós Adiós